de un día que se ha celebrado, que es el día de las aves migratorias, y quién mejor, para hablar de esta cuestión que uno de los especialistas que tenemos muy cerca de aquí de Palencia, de la capital, pero que tenemos en definitiva en la provincia, en la laguna de la Nava, que es Carlos Zumalacárrigui, técnico de la Fundación Global Nature. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Esta celebración, es verdad que todos los años se hace algo especial, esta vez... Pues lógicamente nos ha tocado quedarnos en casa, ¿no? Y como todo el mundo, pues nos hemos adaptado. En nuestro caso, pues hemos utilizado las redes sociales para divulgar el Día Mundial, pues con diversos juegos, un juego de preguntas, en base al famoso carricerín, a nuestra página web, e intentamos promocionar este día, ¿no? Entonces no hemos podido salir al campo con todos los visitantes que hubiéramos querido, y nos tenemos que adaptar, lógicamente, como todos, a este confinamiento, y esperemos que poco a poco esta desescalada nos permita disfrutar de estas aves migratorias que ahora mismo están pasando por los humedales de tierra a campos. Claro, luego hablaremos precisamente de que quizás esta sea una de las actividades de las que se pueda disfrutar antes, en cuanto a ocio, pero estaba pensando que nosotros, las personas, ¿no? Los seres humanos nos estamos adaptando, pero los animales seguro que no tienen tanto problema con la situación. No, no, la verdad es que no. Es más, el lema de este año es las aves que conectan el mundo, ¿no? Entonces los organizadores han elegido este tema en base a la situación que estamos viviendo mundialmente, ¿no? Las aves no conocen de enfermedades que les puedan llegar a afectar de esta manera, ¿no? Y son libres, no conocen esas fronteras que ahora mismo están cerradas, ¿no? Ayer la noticia que nos daban ayer, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que hemos tenido este otoño, aunque no hayamos podido estar día a día en las lagunas, ¿no? Muchos de estos ejemplares migratorios, estas aves migratorias, los estudios que realizan, algunas últimamente les ponen una especie de GPS, de mochilas, y son capaces de seguir la migración al directo, ¿no? Y algunos ejemplares que han marcado algunas especies de las agujas colipintas o agujas colinegras, una especie de limícolas que crían en el Ártico, pero que pasan en el invierno en Senegal o en Guinea-Bissau, gracias a esa mochila hemos podido ver que dos ejemplares han pasado unos cuantos días durante nosotros estábamos confinados, las han pasado en los humedales de tierra de campos, en boada de campos, ¿no? Hemos podido seguir la migración al directo y han parado ahí dos o tres días y han continuado su viaje hasta llegar a Holanda y ahora mismo es donde están, ¿no? Entonces, las aves no conocen esto que hemos estado viviendo y para ellos, haya o no COVID, pues tienen que realizar estas migraciones y ahí están. Ojo, que son especies que habitualmente pasan por el parque. Sí, sí, son especies habituales, ¿no? Nosotros, debido a los seguimientos que realizamos y continuamos realizando, las detectamos, ¿no? Pero es curioso que no sabemos de dónde venían y no sabemos hacia dónde iban, ¿no? Nos podemos imaginar, porque al final este trabajo de seguimiento se realiza en muchas zonas, pero esta migración al directo nos permite conocer en qué lugares paran, dónde paran y de ahí que hay que proteger estos lugares, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene para nosotros unos ejemplares que han pasado el invierno ahí en Guinea-Bissau. Empieza la migración y en dos días se presentan aquí en Palencia, ¿no? Y de ahí descansan dos o tres días y continúan a llegar a Holanda, donde están ahora, ¿no? Bueno, es verdad que no se puede visitar, vamos a decir, no se puede retomar todavía la actividad, vamos a decir, habitual, ¿no?, de visitantes en la zona de la Nava, pero los trabajos de estudio al final continúan. Nosotros hemos continuado, ¿no? Nos hemos adaptado, lógicamente, y son trabajos que no podíamos parar, ¿no? Entonces, cada 15 días, los compañeros nos íbamos turnando y cada día salíamos al campo y contábamos los ejemplares que había en las lagunas, ¿no? Y vigilar, ¿no?, también muchas labores de gestión, ¿no?, porque son humedales semiartificiales en los cuales, aunque ha llovido mucho, generalmente antes del invierno se le mete un poco de agua del canal de Castilla para que estén en unas condiciones óptimas, para que estos ejemplares que hablábamos de estas agujas colipintas encuentren un hábitat disponible para ahí descansar, ¿no? Ojo, porque el principal protagonista de estos estudios suele ser el carricerín, lo ha comentado. ¿Se sigue conociendo datos, se sigue recibiendo información, año tras año, obviamente, de los movimientos, gracias a todo ese trabajo que se realiza? ¿Está mejorando la situación o todavía se mantiene como una de esas especies más amenazadas dentro del mundo? Es una especie amenazada, ¿no? Entonces, se mantiene en el limbo. La tendencia ahora mismo es que se está manteniendo y, pues, hay años que les viene bien o se reproducen bien y aumenta la población, pero otros años, debido a sequías en las zonas de invernada, en Mali o en Senegal, pues la población decrece, ¿no? Entonces, ahora mismo la tendencia es estable, pero no tenemos que perder la esperanza de que pueda ir aumentando poco a poco, ¿no? Claro, hablamos de la especie más amenazada, pero hay que reconocer que al final son muchas las que pasan por la Laguna de la Nava. En estas fechas, que normalmente estaría probablemente atestada la laguna no solo de ornitólogos o de gente que le gusta avistar aves, sino de todo tipo de visitantes, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué no estamos viendo pasar por la laguna? Pues ahora mismo han llegado todas las especies que llamamos estivales, ¿no? Que van a pasar el verano con nosotros y se van a reproducir, ¿no? En las tres lagunas en conjunto, desde la Nava, Boada y Pedraza, nos encontramos, pues, desde especies muy llamativas y muy grandes, como las garzas imperiales, ¿no? Una especie que viene de África a pasar el verano aquí, a reproducirse, y que cría medio en los carrizales, en la vegetación palustre, ¿no? O especies más pequeñas, como la buscarla unicolor, que era antes muy escasa a nivel provincial, y ahora mismo ya es muy habitual o es habitual encontrarla en, no solo en las lagunas, sino en los alrededores, ¿no? En el Valdejinate, en todas las zonas húmedas aledañas a estas grandes lagunas. Un pequeño pajarito también, que ha pasado el invierno en estos países que te comentaba antes, en Senegal o en Mali, y que llega a reproducirse aquí a estas lagunas de Boada, la Nava y Pedraza, ¿no? Y que son enclaves muy, muy importantes a nivel de Castilla y León, que solo se encuentran estos ejemplares en toda Castilla y León aquí, ¿no? Y dentro de unas semanas, pues, llegarán las pagazas pico-negras y que formaran una gran colonia en Boada de Campos, ¿no? Es decir, las tres lagunas tienen ejemplares muy, muy importantes, muy diferentes, pero que ponen a Palencia en el mapa, ¿no? Y esperemos que de aquí, según vaya pasando la desescalada o avanzando la desescalada, pues, tengamos un turismo interior que es lo que nos va a tocar, me parece, a mí este año, ¿no? Claro, precisamente le iba a preguntar, vendrán más adelante, ojalá que se pueda llegar a ver, que podamos ya disfrutar de ese turismo de interior que quizás efectivamente se está vendiendo, ¿no? Que es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer para apoyarnos entre todos y esta puede ser una buena alternativa de ocio, que esperemos se pueda empezar a desarrollar cuanto antes y que tenemos que vender también, quizás tenemos que saber vender también. Sí, yo creo que sí, que al final lo estamos viendo, ¿no? En todos los medios nos están empezando a dar imágenes de los recursos que tiene España, ¿no? De los recursos turísticos, porque no nos va a quedar otra, ¿no? Es decir, según va avanzando, vamos viendo que el turismo este año, el turismo exterior que nos iba a visitar, pues, se va a quedar prácticamente en nada, ¿no? Entonces vamos a ser los nacionales, los turistas nacionales, los que tengamos que movernos y si nos deja movernos, pues, tendremos que aprovechar e ir a conocer lo que no conocemos en este caso en Palencia, ¿no? Que todavía a veces me sorprende que estamos a 20 minutos de aquí, de la capital, y que la gente que va allí dice, ¡ay, pero esto está aquí a las puertas de Palencia! Y entonces tendremos que empezar a divulgar y favorecer que aumente este turismo de interior, en este caso un turismo de naturaleza muy cerquita a las puertas de Palencia, y que una vez se produzca el avance de esta desescalada, pues, seguro que nos permitirán acercarnos alguna tarde a darnos un paseo, o en bicicleta, que quiera hacer deportes, está conectado con el tren burra, y acaba un ratillo en la laguna, aunque le pique algún mosquito, pero bueno, también le viene bien después de tantos meses encerrados en casa, ¿no? Que al final, después de haber estado tanto tiempo en casa, la gente estaba deseando sentir la naturaleza, respirar aire fresco, y, oye, no todo es perfecto, nos pueden picar los mosquitos, la laguna de la nava es así. Es verdad, además que comentaba antes, citaba ríos como el Valdejinate, que no sé si son de esos pequeños riachuelos que pudieron pertenecer en su día a esa gran laguna, antes de que se desecara en su momento, el Valdejinate. Sí, sí, formaban parte del Valdejinate, del Mar de Campos, de lo que era el Mar de Campos, ¿no? Tanto el retortillo como el Valdejinate, antes de que los dragaran para evitar que se laminara, ¿no? Que se saliera el agua, digamos, cuando traía mucha agua y formaban lo que era el Mar de Campos, pues es una de las esperanzas que nosotros tenemos ahí. No sé si decirle utopía, ¿no? Sino que queremos intentar recuperar lo que fue el Mar de Campos, ¿no? Entonces, bueno, sería lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Una doñana aquí a una hora de Madrid en tren, pero bueno, son utopías y que ahí están, pero, oye, ¿quién nos diría nosotros que hace 20 años íbamos a recuperar esa parte de qué fue el Mar de Campos con la nava de fuentes, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco el proceso está ahí y la voluntad, por parte nuestra, que no quede. Y bueno, está ahí. Está ahí, está ahí. Claro, habría que unar muchas voluntades y convencer a mucha gente. Es verdad que el proyecto, a tenor de los resultados, puede ayudar a convencer. Quiero decir que en su momento parecía una idea de locos, pero ahora se está viendo que tiene sus beneficios. Podemos hablar de los económicos, por la gente que trae, que también podemos hablar de la cantidad de gente que pasa por la laguna de la nava, pero que también va más allá. Sí, la verdad es que sí, se ha notado, ¿no? Quien, como bien decías, quien iba a decir que hace 20 años iba a llegar un visionario y iba a decir, no, vamos a destinar estos terrenos, en vez de agricultura, a que vengan pájaros, vengan mosquitos para que os piquen también, ¿no? O vengan los gansos a que os coman los cultivos, ¿no? Esa es la idea que había, ¿no? Pero eso se ha ido transformando, ¿no? Y se han creado casas del parque, empresas de turismo activo que tienen en el mapa las lagunas de tierra de campos como punto fuerte de sus visitas. Y el goteo continuo de todos los fines de semana, yo que vivo en Fuentes de Nava y cuando bajo a Palencia, pues ves el aparcamiento a partir de la primavera lleno de coches, ¿no? Y entonces, quieras que no, esa gente cuando sube a Fuentes, no solo a ver la laguna, sino a ver los monumentos culturales que tienen, pues se toma su cerveza o se toma su bocadillo, ¿no? O le compra el queso al ganadero que tienen las ovejas churras, ¿no? Es un motero económico alternativo al sector primario y que hay que vender y en eso estamos, ¿no? Es un proceso lento porque llevamos 25 años, ¿no? Se puso primero la laguna de Nava, luego vino Boada, luego vino Pedraza y la tendencia es que ese turismo de naturaleza, ese turismo de interior que Palencia tiene con la montaña Palentina y en este caso los humedales de tierra de campos, pues cada vez las administraciones apuestan por ello, ¿no? No solo la Junta de Castilla y León con la Casa del Parque, la propia Diputación de Palencia tiene este recurso natural dentro de su programa turístico, ¿no? Es decir, lo equipara, pues como puede ser la Olmeda, ¿no? Pues es un conjunto de opciones que todo el turista que se acerque a Palencia, pues es lo que digo, estamos a 20 minutos, ¿no? Y a una hora de Madrid con el famoso ave, ¿no? Entonces está ahí y hay que saberlo aprovechar y también hay que saberlo vender, ¿no? Como te decía antes, muchas de las especies que encontramos en esa laguna, no solo de pájaros, que es lo más visual, sino también de otras especies de animales, de insectos o de plantas, son exclusivas de Castilla y León y tenemos la suerte que los palentinos disponen de ello, los tienen a 20 minutos y el famoso carricerí, ¿no? La bandera de estas lagunas, ¿no? Que es a nivel europeo siempre decimos que es como el lince para los norteuropeos, pues para ellos es como el lince, ¿no? Y es su bandera y es el bajo el paraguas con la cual se están conservando grandes superficies de humedales, ¿no? Porque no hay que olvidar que los humedales son los ecosistemas terrestres más amenazados que existen, ¿no? Se calcula que en el siglo pasado casi el 60% de los humedales españoles desaparecieron, ¿no? Y yo se lo digo siempre a los niños, que este año pues hemos tenido que parar antes, por lo menos con esto del COVID no hemos podido estar con las escuelas, ¿no? Gracias al paraguas del carricerín, ¿no? Imaginaros, pues se protegen multitud de especies, ¿no? Y eso no es solo aquí, porque esto al final forma parte de un programa europeo que lo que persigue precisamente es que no se quedasen sin ese gran corredor, ¿no? Claro, la idea es esa, ¿no? Es decir, lo que busca la Unión Europea es una especie prioritaria de conservación, ¿no? A nivel europeo está dentro de las máximas categorías de protección y la Unión Europea destina, lógicamente, dinero para su protección y conservación. Entonces es una especie migratoria, como empezábamos al principio, ¿no? Entonces, por muy bien que se haga en sus zonas de cría prácticamente, de esos 12 meses, ¿no? Ocho meses pasa fuera de esas zonas de reproducción, ¿no? Y durante esos meses está en zonas de migración, como puede ser la Laguna de la Nava o Boada, y luego en zonas de invernada, ¿no? En esos países que os comentaba, ¿no? Entonces, se tiene que hacer muy bien esas acciones de conservación, tanto en sus zonas de reproducción o en sus zonas de invernada, y sobre todo en las zonas también de migración. Tienen que tener esas gasolineras, que es lo que utilizamos a veces, donde para a descansar y comer ese bocadillo que decimos que son sus mosquitos, pues tienen que estar en perfectas condiciones, porque si no, no pararía, ¿no? Entonces nosotros ahí, de la mano de la Junta de Castilla y León, que es el organismo competente en la conservación a nivel autonómico, pues seguimos realizando no solo el anillamiento para conocer cuántos pasas, si no, hablamos con los ganaderos, porque es una labor muy importante, ¿no? Si no hay ganadería en fuentes de Nava, que es una pieza muy importante, la Laguna no estaría en condiciones óptimas en agosto, ¿no? Es decir, la labor de la ganadería en fuentes es muy importante, y hay que proteger a esos ganaderos también, ¿no? Hay que fomentar ahora mismo con esto de la crisis del COVID, pues prácticamente les cuesta sacar el lechazo, tiene unos precios muy bajos, ¿no? Entonces hay que intentar darle un valor, un valor añadido a ese producto que venden, o el que lo transforma directamente, como te comentaba, el de los quesos, y que gracias a esas prácticas ganaderas están manteniendo biodiversidad, ¿no? Se mantiene el pájaro más importante de Europa, ¿no? Porque ellos lo que hacen, meten agua, generan ese pasto para tener para las ovejas, y se cierra la cadena. El carriceín en cuenta, en agosto, que teóricamente los humedales tienen que estar secos, ¿no? Porque son humedales mediterráneos, pero esta práctica ganadera favorece la presencia de este pájaro. Entonces tiene que ir todo unido, ¿no? Entonces hay que darle un valor añadido. Yo me imagino a ese alemán con una imagen del carriceín en un queso palentino, diciendo que hay unos humedales que protegen al pájaro mío, ¿no? Al pájaro mío aquí, y que gracias a que estos ganaderos, pues seguro que pagaría un precio mucho mayor por el que se le está pagando aquí, ¿no? Entonces hay que intentar promover también, ¿no? Puede ser las ideas nuestras, pero la administración también tiene que ayudar, ¿no? Y nosotros ayudamos, lógicamente. Estamos aquí ahora divulgando esa acción, ¿no? Al final es un círculo económico, ambiental y social que esperemos que continúe, y ojalá con el tiempo crezca. Carlos, nos hemos quedado sin tiempo, pero esperamos que muy pronto podamos estar en persona, acercarnos en persona a Laguna de la Nava y disfrutarla. Nos vemos, esperaremos que en agosto os veamos por allí a saludar al carriceín. Cruzaremos los dos, a ver si pillamos otra vez alguna.